¡Suscríbete al canal! El sistema es bastante perverso en ese aspecto. De hecho está trabajando así, está trabajando el boliche con un amparo. Digamos, tu hijo no podría haber entrado. Porque dos días antes... Claro, exactamente. Tu hijo no podría haber entrado, Romina, supuestamente, ante lo que dice antes. O sea, bueno, evidentemente hay una mafia que permite que esto siga funcionando, digo, ¿no? Bueno, la verdad, no es una mafia, es un sistema. O sea, el gobierno va, controla, el gobierno municipal va, controla, pasa en el Gran Buenos Aires, es una... Es permanente. Es permanente. Clausuran un boliche. Con un sistema perverso. Exactamente. Y después, los jueces de falta habilitan el boliche. Porque en todos los boliches de la Argentina se le venden bebidas alcohólicas a los menores. Cosa que no se puede. Entonces, el sistema como que se reinventa.